Me encuentro muy contenta por el gran apoyo que tenemos de la Asociación de Mariana Trinitaria porque se acaba de llegar una ración de leche para bebés de seis meses a un año. Entonces, pues yo considero que Mariana Trinitaria es algo muy bueno para nuestro municipio y hay muchos apoyos. Decirle a toda la gente que vamos a seguir trabajando y estamos para servirles todo lo que podamos apoyar. Muy agradecida con Mariana Trinitaria. Municipio de Rodeo. Con buen trato. Avanzamos más.